Con el objetivo de homologar la información acerca de las estadísticas que se tiene de los accidentes de tránsito en Guatemala, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil lleva a cabo el primer Encuentro Nacional de Coordinadores de Datos de Seguridad Vial. La organización de la actividad que comenzó hoy y finalizará mañana está a cargo del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito. El objetivo del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito es poder generar un espacio para la homologación o igualdad de procesos, términos y variables de siniestralidad vial y seguridad vial que manejan distintas instituciones. Lamentablemente en su momento bomberos manejan una estadística, Tránsito PNC maneja otra y lo que se quiere es poder igualar los términos de los hechos de tránsito y poder proporcionar a la población un dato confiable con relación a lo que sucede con la siniestralidad vial en nuestro país. Registros del Departamento de Tránsito dan cuenta que de enero a octubre de este año han ocurrido 5.547 hechos de tránsito, 1.349 personas fallecidas y 7.128 lesionadas. Los lugares con más accidentes viales son Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango. Para DCATV informó Carlos Alonso. Música Música Música